Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Jesús Alonso y en el siguiente videotutorial vamos a iniciarnos en el mundo de Scratch para trabajar el pensamiento computacional, la programación por bloque, la creación de presentaciones interactivas. Bueno, pues lo primero de ello es comentaros que tenemos dos opciones. Bien, descargar el software para tenerlo en nuestro ordenador y trabajar desde él de manera offline, es decir, sin necesidad de conectarnos a internet, o bien tenemos la posibilidad, que a mí me gusta mucho, de utilizar Scratch online. Es decir, no tendremos que descargarnos ningún programa y podremos trabajar directamente desde la página web. ¿Qué ventajas tiene esta opción? Bueno, pues para mí tiene muchas ventajas, ya que no tengo por qué descargar el programa en los diferentes ordenadores del centro o de la oficina. Bien, lo que podremos hacer será crear una cuenta, como vamos a ver a continuación, y desde esa cuenta, con nuestro correo electrónico y una contraseña, podremos acceder a nuestro Scratch desde cualquier ordenador o dispositivo. De ahí que sea tan ventajosa esta opción. Bien, para ello nos vamos a Scratch online, escribimos en Google, en el buscador y como veis aquí nos aparece este enlace. Bien, nos va a aparecer aquí el menú principal, esta sería la barra. Bueno, es interesante ver cómo podemos obtener ideas de otros compañeros y compañeras y cómo podemos utilizar este programa, las opciones que nos va a permitir este software, cómo podemos crear juegos, cómo podemos crear historietas, juegos sencillitos, animar cosas. Bueno, aquí en ideas podemos ver esas diferentes opciones. En el apartado de explorar, bueno, pues podemos encontrar diferentes Scratch que han creado otras personas, miembros de la comunidad, ¿vale? Como nosotros una vez que nos registremos. Bueno, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues lo primero de todo será, únete a Scratch, crearemos un nombre de usuario con una contraseña, nos enviarán un correo electrónico para confirmar nuestra cuenta y simplemente pues verificamos como en otro tipo de programas o servicios de internet y tendremos nuestra cuenta activa. Bien, yo me voy para atrás y una vez que tengamos ya nuestra contraseña y nuestro usuario, pues ya simplemente tendremos que indicar las diferentes veces que vayamos a trabajar en iniciar sesión. Escribo mi nombre de usuario y contraseña, clicamos en iniciar sesión, ¿vale? Aquí aparece ya el registro de mi usuario, ¿vale? Mi perfil. Bueno, y ahora una vez que clicamos aquí en el desplegable, vamos a ver mi perfil, las cosas que he creado o la cuenta que tengo, ¿vale? Si vemos aquí en mis cosas, ponemos diferentes presentaciones o juegos que ya voy a ir creando, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el siguiente tutorial, en el tutorial número 2 sobre Scratch, empezaremos a trabajar con el programa. Esto es todo y espero que os haya servido. ¡Gracias!